¡Hey hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toh y estamos en un nuevo video para el canal Bueno, volví a las reacciones después de como 60.000 años, bueno, ya Los que están, qué bueno que están aquí, los que no, pues ni modo Pero bueno, vamos a reaccionar a algo que me intriga un poco, la verdad Soy aficionado de River, lo he sido, no siempre, hace poco Cuando Matías Emilia llegó a Chivas y no hizo campeones No tengo nada contra los de boca porque tampoco es como que conozco toda la historia No sé cuál es el pedo que tienen con River O sea, si me dices a mí, ¿por qué vas a la América? Por los ratas que son, por los vendidos, por comprar árbitros y todas las cosas que conozco por el fútbol mexicano Pero acá no sé qué han hecho, simplemente le voy a River, no tengo nada con los de boca Pero pues si es el rival, a mí que no gane nunca Y chicos, vamos a reaccionar a este video que se llama La Historia de Bocas Junior Quiero saber cómo fue, cómo nació este club tan icónico acá en Argentina Que tiene mucha afición, mucha afición, medio, medio, ¿cómo te lo podría decir? Pesadita, ¿eh? Pesadita, o sea, los de River creo que son más relajados Los de boca son más intensones, muy ofensivos y toda la cosa Pero bueno, acá estamos, boca, tírenle, tírenle Y vamos a ver qué tal, qué tal está esto Voy a ver la historia, un video larguito, casi a 21 minutos Así que váyanse por una bota neighbor y vamos a comenzar Bueno chicos y suscríbanse al canal de Telework Crónicas de... Vamos ahora con esta gran historia de hoy ¡Ay, cuaco! Y esta historia comenzó a escribirse en 1905 En una época donde el fútbol comenzaba a expandirse por toda Argentina Una pasión que llegaría al popular barrio de La Boca Un barrio de trabajadores inmigrantes mayormente italianos Yo conocí ese lugar, ese lugar donde están las... Quiero pensar, si ustedes recuerdan a gente muy old Y bueno, no sé si hay alguien vivo aquí de 1905 No lo creo Pero bueno, creo que ahí donde está el barrio Es ese riachoro de La Boca hacia, no sé Hacia la Isla Maciel Yo ya pasé por ahí bastantes veces Nomás lo dejo en el dato ...provenientes de Génova Nombrados Ceneisi en su lengua Pero pasarían a ser apodados como Ceneises cuando llegaron a Buenos Aires Y en medio de estos Ceneises aparecieron tres adolescentes Hijos de italianos y vecinos de La Boca Que en su escuela habían quedado encantados con las clases de fútbol Y al salir de clases, camino a... Carajo, no sabía que acá en las escuelas daban clases de fútbol O sea, eso es... O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, está la educación física, ¿no? Que es normal, pero... No sé si las clases eran literalmente... Te hablaban de fútbol con las reglas y todas esas cosas En la plaza se les ocurrió la idea de armar un equipo soñando jugar algún torneo con otros clubes Una locura del momento a la que decidieron sumar a dos hermanos que jugaban muy bien en el barrio Para que en una plaza, un 3 de abril, los cinco adolescentes funden el club de Boca Juniors Boca por el nombre del barrio y Juniors por su corta edad Un sueño adolescente... Ah, mira, ese es un dato curioso O sea, Boca se entiende por el lugar, pero... Juniors por la edad... Eso está bueno, eso está bueno Yo pensé que podría haber otro Boca y será como el Boca menor, pero no Mi pregunta es, Argentinos Juniors, ¿será por lo mismo? Porque lo fundaron gente de edad pequeña o ahí ya nada más fue como copia por copiarle a Boca Terminaría y a los pocos días se empezaron a sumar amigos y conocidos del barrio Para jugar su primer amistoso contra otro club de la zona al que golearon 4 a 0 Era un gran comienzo Sí, sí, amigos, debutaron con triunfo y un triunfo letal, 4 a 0 Recibirían varias críticas por sus camisas rosas, un color poco usado por el hombre en esa época Mira, y una vez, fíjate, fíjate el dato curioso Y una vez yo vi que se habían enojado los de Boca Juniors porque habían subido Habían hecho una camisa color rosa y se quejaron que porque Boca Juniors es azulito, amarillo, dorado, no sé cómo lo quieran ver Mira, la realidad es que fue primero la rosa Por lo que uno de sus fundadores decidió cambiar por los colores de la bandera del primer barco que pase por el puerto Que sería de Suecia Boca adoptó los colores azul y amarillo Una camiseta mejor recibida con la que los chicos empezaron a conquistar todos los torneos de la zona De a poco, los adolescentes fueron creciendo y empezaron a trabajar como obreros en fábricas En las que sumarían a otros trabajadores de mucho esfuerzo en sus tareas Armando un equipo que empezaría a destacar también por el sacrificio y la dureza al jugar No dando ninguna pelota por perdida Para 1908, Boca se uniría a la asociación de fútbol En la que arrancaría jugando en la segunda categoría Donde a pesar de buenas actuaciones no podían lograr el ascenso Hasta que después de 4 años, por problemas en la asociación Con varios clubes que se desafiliaron o abandonaron el torneo Por un decreto, los 6 clubes que quedaron de primera en los que se encontraba River Plate Firmaron para que asciendan los 7 de la B y 2 de otras categorías ¡Uy! Ese dato es curiosito, ¿eh? Están diciendo siempre que la B, que la B, que River en la B Que River hasta lo escriben así Y mira, dato curioso que si no fuera por River y su votación Boca no hubiera ascendido a primera Ojo, hay más respeto por favor para la próxima que pongan la B Porque de ahí los sacamos los de River, ¿eh? Ojo ...un torneo de 15 equipos más competitivos En el que se formaría un clásico con River El otro club de la Boca Y el primer registro oficial cuenta que en... Ah, River era la Boca también antes ...912 por el torneo de primera River le habría ganado 2 a 1 a los Eneises Sin embargo, otros historiadores afirman que el primer clásico habría terminado en empate Y de estas dudas, en lo que habría certezas Es que Boca, además de su juego sacrificado Empezaría a destacar también por sus simpatizantes La mayoría de clase obrera y popular Que llenaban las canchas en las que se mudó Boca en sus primeros años Hasta que consiguieron un terreno en el centro del barrio Donde formaron un estadio de madera con capacidad para 25.000 personas Sigue estando igual Sigue estando igualito, igualito No es cierto, ya van a ponerse a llorar No es cierto, lindo, lindo estadio, lindo estadio Y el sueño de esos adolescentes ya se estaba saliendo de control Y con esta enorme presencia y la presentación del primer escudo con los colores de la camiseta Y sus cines en el medio Por iniciativa de la Asociación de Fútbol Que buscaba un representante para viajar a Europa La dirigencia de Boca postuló al equipo prometiendo dejar bien representado al país Y así fue como en 1925 El equipo popular de obreros del barrio fue el primer equipo argentino en viajar a Europa A una gira donde jugaron 19 partidos De los cuales ganarían 15 Destacando una victoria ante el Real Madrid por 1 a 0 Ante la presencia del Rey de España Y por esta enorme efectividad Haciéndose conocer por todo Argentina y el mundo Al regresar al país Les entregarían la Copa Honor Y un detalle que no mencioné Es que todo ese viaje se... La primera Copa regalada, ¿no? La primera, la primera Sería pagado por Victoriano Cafarena Un fanático de Boca que por su alto poder económico Daría todos sus ahorros Y vendería una propiedad para que esta hazaña sea posible Y además de pagar Victoriano se subió al barco con los jugadores Viviendo con ellos toda esta aventura En la que hizo de masajista Técnico Y lo quisiera falta Por lo que el hincha sería apodado como el jugador número 12 del equipo Un nombre que tiempo después adoptaría la hinchada en su honor Está bien, ese dato tampoco me lo sabía Buen dato, buen dato Viendo con su historia Boca después de varios logros en el amateur Para 1930 Con el apoyo de sus números Pero creo que la 12 no le hace honor, ¿no? O sea, a ver, no sé He escuchado que son muy violentos los de la 12 Díganme ustedes Amigos de Boca son violentos O sea, el tipo hizo una cosa hermosísima Que fue dar dinero Vender terrenos para estar ahí con los jugadores Se convirtió hasta en staff y todo Como para que lo representen así La 12, no sé No está cool Numerosos hinchas y socios Contrataron a Barallo de Gimnasia de la Plata El delantero que después de jugar el Mundial Sería fundamental en 1931 Para ganar el primer torneo profesional de fútbol Un torneo con polémica en el clásico ante River En el que Barallo convertiría un gol Tras luchar con el arquero en un rebote El árbitro lo daría como válido Y expulsaría a tres jugadores de River Que protestaban que era falta en ataque Por lo que el equipo en desacuerdo se retiraría de la cancha Dándole el partido como ganado a un Boca Bueno, primer título medio, medio polémico Ya se ve de dónde viene la rivalidad Boca que en 1934 y 35 consiguió el bicampeonato El humilde club de barrio que le agregaba estrellas en honor a sus títulos a su escudo Ya era uno de los equipos con más hinchas en el país El sueño adolescente provocó que Boca tenga que construir ahora un nuevo estadio Para poder recibir más gente Por lo que demolieron el viejo estadio de madera para formar la bombonera El nuevo estadio de madera Nombre impuesto por el arquitecto Que lo diseñó inspirado en una caja de bombones Chinga, y luego les dicen que en la caja de zapatos Y se enojan El vato que inventó el estadio se inspiró en una caja de bombones O sea, literal es una caja El estadio que sería inaugurado en 1940 Un año donde se consagraría campeón del torneo Y solo tres años más tarde Para el 43 y 44 Obtendría otro bicampeonato Destacando, el último En el que por tener la bombonera cerrada por un problema Haría de local en cancha de River ante Racing Para ganar y dar la vuelta en el estadio de su clásico Sin embargo, tras esta vuelta le llegarían 15 años negros En los que solo pudo salir campeón una vez Boca, resaltando por su coraje y garra Empezó también a destacar por sus fichajes millonarios por pedido de la gente Que a la larga, terminaron generando problemas económicos por sus costosos salarios Que no pudo mantener Y lleno de deudas Sus estrellas empezaron a irse Dejando un equipo flojo que estuvo al borde del descenso en el 49 Salvándose agónicamente en la última fecha por un punto Igual llegaron los 60 Y Boca, a su juego sacrificado Le agregó un carácter más sólido y defensivo Con menos goles Pero mejores resultados Que le permitieron consagrarse otra vez bicampeón del torneo Y conseguir el pasaje por primera vez a la Copa Libertadores En la que llegarían a la final del 63 Pero perdería contra el Santos de Pelé Y en medio de la bronca en el 68 Llegaría la tristeza en un clásico ante River en el Monumental Por la tragedia de la puerta número 12 La puerta de salida a la calle que se encontraba cerrada Y por la presión de la multitud que empezaba a salir 71 hinchas eneises morirían Aaaaaah Uno de los capítulos negros de la historia del fútbol Y para el 69 El club contrataría como técnico al histórico Di Stefano El exjugador de River y del Real Madrid Que le agregó más goles al sólido equipo defensivo Con la figura de Ángel Rojas Saliendo campeón otra vez en el Monumental En la última fecha Pero ahora ante River Al que le sacaba dos puntos en la tabla Y gracias a un empate 2-2 Pudo dar la vuelta Sin embargo otra vez Boca iba a caer en malos años Sin títulos Y con malas actuaciones en Libertadores Quedando afuera con River en el 70 Desatando la bronca de los fanáticos Y en el 71 En un encuentro tenso ante el Sporting de Cristal En el que el Ceney se necesitaba la victoria para clasificar Pero tras un empate Terminó todo en una batalla campal Con 19 expulsados Y tras años negros Boca hizo una gran renovación del plantel Y con la llegada de Lorenzo como DT Ganaría los dos torneos del 76 Conquistando uno de sus títulos más importantes en la época El torneo nacional en la primera final contra River de la historia Un clásico con más de 70.000 hinchas Que se quedó para el Ceneyce Por una avivada de Suñé Haciendo un tiro libre rápido Mientras Filiola acomodaba la barrera Un enorme envión que lo llevó a hacer una histórica Libertadores en el 77 Ganándole a River otra vez en fase inicial Y derrotando en la final al Cruzeiro por penales Donde el loco Gatti se haría leyenda por sus atajadas Y con la copa en mano Jugaría la Intercontinental contra el Borussia Mönchengladbach El subcampeón de Europa Ya que el Liverpool no podía viajar a jugar la ida en Buenos Aires Un cruce en el que Boca empataría en Argentina 2 a 2 Y golearía 3 a 0 en Alemania Una enorme... ¿Pero por qué no pudo el Liverpool? O sea, está bien el título Pero eso es lo que no me gusta Tiene que haber como cambios Y termina ganando por una cosa u otra Pero bien, igual Borussia Mönchengladbach También seguramente en su momento era bueno Una hazaña para consagrarse campeón del mundo Boca había encontrado el éxito Entre el arte de defender, el sacrificio Y una efectividad goleadora que ayudaron a que en el 78 Tras eliminar otra vez a River Golí 4... Amigo, 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 hay que ser honestos Están cabrones, o sea, sí, sí En aquellos años de antaño Sí nos traían de clientes, ¿no? 0 en la final a Deportivo Cali Y se consagre bicampeón de América Aunque no pudo repetir el torneo intercontinental Ya que el Liverpool, otra vez campeón de Europa No podía viajar Y decidieron dar la copa como nula ¿Y por qué Liverpool no puede viajar? Ah, ¿se agrandaban o qué? Se ponían mamonas Y así Boca se había obsesionado con la Libertadores Y en el 79 Otra vez llegaría a una final Pero esta vez perdería contra Olimpia Y con esta derrota internacional Y sin éxito en el torneo local Lorenzo decidió renunciar como DT Lo peor de todo Es que Boca sin los ingresos de ser campeón Otra vez sufría por mantener el costoso plantel Viéndose obligado a vender a sus figuras Y sin dinero para rearmarse Empezó a perder varios partidos por goleada Encima, después de 20 años El histórico Alberto José Armando Dejaba de ser presidente de Boca Por la llegada de Benito Noel Que quiso como primera medida llenarse de estrellas Para volver a ser campeón Fichando como más destacados A Brindisi Y a la promesa mundial Diego Maradona En una negociación récord De 10 millones de dólares Un equipo carísimo A la madre Para ese tiempo Para ese tiempo 10 millones de dólares Era un chorramadal de dinero Que se consagró campeón del torneo Pero para mantener este plantel El club tuvo que organizar muchos amistosos por dinero extra Que cansaron a algunas figuras Que decidieron irse Y una de las bajas más importantes Ya ha mejorado bastante A lo que veo, perdón Pero bueno, en su momento Deudas y altos sueldos a pagar La crisis económica en el club Solo crecía y crecía A la par de los malos resultados Terminando en los últimos puestos Al borde del descenso Contando además con una derrota 9 a 1 Ante el Barcelona Por la Copa Gamper La peor derrota en su historia Y para el 84 Los jugadores después de más de 8 meses sin cobrar Hicieron huelga Encabezada por Ruggeri Y el Tigre Gareca Dos referentes del equipo Por lo que sin plantel Por la decisión del nuevo presidente Corigliano Tuvieron que jugar los juveniles Y era tanta la pobreza Que tuvieron que salir a jugar Con una camiseta de entrenamiento Con los números O sea, estás hablando De primero gastan 10 millones de dólares Lo cual, digo Es un chingo de dinero Un montón Y al final salir A jugar Con Con Una camisa ahí pintada Con el número atrás Güey Y como que Boca Tiene unos altebajos bien cabrones, ¿no? Como que le da muy bien Gana, gana, gana Y luego Y otra vez como que le va bien Gana, gana, gana Y entonces O sea, está en los dos lados Con Fibrón Por no tener una camiseta alternativa Una vergüenza para los hinchas Y al presidente no le quedó otra que renunciar Y el club colapsó Ya no había más dinero Boca les debía a todos Por lo que la bombonera fue otra vez clausurada Y puesta en remate Una situación increíble No, 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 no En medio de esta crisis Nombrarían a Antonio Alegre como nuevo presidente Por todo su dinero y amistad con Alfonsín El presidente de Argentina Y Alegre Tras las amenazas de muerte Le pediría ayuda a las autoridades del gobierno Que pudieron salvar el remate del estadio por falta de pago Y la posterior quiebra del club Pero para esto Boca tuvo que vender todos sus terrenos de la ciudad deportiva Y varias de sus figuras como Ruggeri y Gareca a River Y el equipo tuvo que armarse de nuevo con muchos jugadores de las inferiores Y a pesar de malos resultados en los torneos Pudo ir pagando deudas de a poco Para que en el 89 Después de sufrir algunas goleadas Boca se aferre a sus inicios con un juego más defensivo Que daría resultados para consagrarse campeón de la Supercopa Sudamericana Tras empatar 4 de los 8 partidos 0 a 0 En los que convertiría solo 4 goles Unas estadísticas para que noten el juego que Boca tuvo que adoptar Para ir saliendo adelante Logrando así también en el 90 Levantar la recopa ante Atlético Nacional Y para el 91 El Senesi a pesar de vender obligatoriamente a figuras como Batistuta para pagar deudas Se lo veía cada vez mejor Y volvía a la Libertadores Llegando hasta una semifinal En la que perderían con Colo Colo Y a pesar de la bronca Boca sabía que su mal momento ya estaba casi terminado Para el 92 Volvería a levantar dos trofeos continentales La Copa Master Y la Copa de Oro Nicolás Leós Y tras 11 años de pura lucha Se coronaría campeón de la apertura Gracias al técnico Tabárez Que había armado un super equipo con Navarro Montoya al arco Con el juego del Beto Márcico Y los goles de Manteca Martínez y Cabañas Ya lo peor parecía haber pasado Para el 95 Después de un enorme trabajo Alegre dejaría de ser el presidente Y en su lugar llegaba Macri Que cuidando la economía Volvió a la tradición de armar un equipo con figuras pedidas por el público Repatriando a Maradona Sumando a Canigia Palermo El patrón Bermúdez Los barros Esqueloto Entre otros Sin dudas estrellas Que no pudieron consagrarse campeón Causando el malestar de los hinchas Y hasta de los mismos jugadores En una constante lucha de egos Por lo que Macri Apostó en el 98 por Bianchi El técnico que venía de ganar 6 títulos en 3 años en Vélez Y llevó toda su sabiduría Ahora al Ceneise Renovando completamente el equipo Volviendo a las raíces de un juego sólido Pero potenciando la figura goleadora de Palermo Y promoviendo al juvenil Riquelme como titular Y eje de un Boca Que se consagraría campeón de la apertura 98 2000 De la clausura 99 Y de la Libertadores Después de 22 años de sequía Contando con una histórica remontada ante River Y la victoria ante Palmeiras por Penal Contra vez contra River Pero esto Le da bien contra River Se veía Se veía No era todo Porque Boca volvía a la intercontinental Donde debía enfrentarse a un Real Madrid Que con un Palermo y Riquelme inspirados Derrotarían 2 a 1 Alcanzando la gloria absoluta Todo el mundo Hablaba de Boca Encima A pesar de algunas ventas Para el 2001 Lograría mantener este increíble nivel Y consagrarse big campeón de Libertadores Tras ganarle al Cruz Azul de México por penales Pero Bueno ya también se quejan De que decían que los clubes mexicanos No han sido para nada Yo varias veces Ok no la ganamos a Libertadores Ahí hay unos detallillos que dicen Que robos y cosas así No sé Pero bueno Llegaban a finales Llegaban a finales En el plano intercontinental No tendrían suerte Contra un Bayern Múnich Que ganaría 1 a 0 En un polémico arbitraje En contra de los argentinos Y con esta derrota El exitoso plantel se desarmaría Destacando la salida de Román y Bianchi Que terminaron peleados con Macri Pero Entre estas salidas Aparecería otro prometedor juvenil Carlos Tevez Aún así Ni con la vuelta de Tavares Boca podía encontrarse con los resultados Por lo que tras un año sin títulos Macri se reconcilió con Bianchi Y los contrató de nuevo Para consagrarse Una vez más campeón de la apertura Y de la Libertadores Con la soberbia goleada en la final De 5 a 1 global Ante el Santos Que le permitió volver a una intercontinental En la que Boca empataría 1 a 1 ante el Milan Y se quedaría con la Copa por penales Tras la gran actuación de Abondancieri Pero no entiendo No entiendo esa copa Que se definía La copa internacional Era como un acuerdo con Europa Nada más Porque no la jugaban más Más clubes O sea Era como Sé que es como una Era como el mundial de clubes actual Pero porque no invitaban a más Más que los que quedaban campeones Y ya Es extraño No sé cómo funcionaba eso En el 2004 Repetía su hazaña en los penales Ante River Por la semifinal de la Copa Para pasar a la gran final Ante 11 Caldas de Colombia En la que volverían a definir Todo por penales Pero esta vez La suerte no acompañó a Boca Y con esta dolorosa derrota Bianchi Que quería ser tricampeón Renunciaría otra vez Una baja que al Ceney Se le costó superar El primero en reemplazarlo Era Brindisi Pero tras malos resultados Terminaría renunciando En su lugar Asumiría el interino Benítez Que sí Se consagraría campeón De la Sudamericana 2004 Pero la alegría solo duró unos meses Y fue despedido en el año del centenario Tras caer goleado Sin cuarto de Libertadores 4 a 0 Ante el Chivas de México Y por pedido de Maradona Llegaría a base Contra el poderoso Chivas de México Lo siento amigos Lo siento El poderosísimo Ahí me escupieron a mi bofo Y todo Pero bueno Y fue despedido en el año del centenario Tras caer goleado Sin cuarto de Libertadores 4 a 0 Ante el Chivas de México Y por pedido de Maradona Llegaría a Basile Que rápidamente lograba ser campeón De la recopa ante 11 Caldas Armando un equipo invencible Que consiguió ganar también En la apertura La Sudamericana ante Pumas Por penales Con otras notables atajadas De Abondancieri Y el clausura 2006 Parecía que Boca había apagado El fantasma de Bianchi Sin embargo Basile sería contratado Para ser el nuevo DT de Argentina Y el Ceneise Tuvo que contratar a Lavolpe Que no pudo manejar Un equipo ya armado Perdería el torneo Y sería despedido Y con esto volvía La incertidumbre Pero en 2007 Llegaría Russo como DT Junto con la vuelta De un Riquelme En un gran nivel Que se consagraría Campeón de la Libertadores Con un fútbol De alto vuelo Goleando en la final 5 a 0 A Gremio Y a pesar de ganar Como si nada la copa No podría contra el Milan Y caería 4 a 2 Al finalizar Russo renunciaría Como DT Para el 2008 Con Iskia El ayudante de Bianchi Como técnico Boca se consagraba Campeón de la Recopa Y de la Apertura Pero después Volvían los malos resultados Terminando en los últimos puestos Por lo que tuvo que renunciar En su lugar Apareció un desfile de técnicos El Coco Basile El Interinato de Alves y Pompei Y el Vichy Borghi 3 años sin buenas participaciones Internacionales Ni en el torneo local Terminando mitad de tabla Para abajo Lo más destacado Fueron los últimos goles De Palermo Que terminó convirtiéndose En el goleador histórico Del club Finalmente El Titán se retiró En 2011 El año en el que llegaría Falcioni como DT Logrando con un juego Cerrado y defensivo Ser campeón invicto Del torneo Apertura 2011 Un título Que los motivaba Para pelear Todas las competiciones El año siguiente Sin embargo Solo conseguirían La Copa Argentina Perdiendo la final De Libertadores Ante Corinthians Y el torneo En las últimas fechas Por lo que para fin de año Tras perder la superfinal Argentina por penales Ante Arsenal Falcioni Sería despedido Y para 2013 Volvería Bianchi Pero no pudo repetir Sus hazañas Terminando Ante penúltimo En un torneo Afuera de Libertadores En cuartos Y de Copa Argentina En octavos Y en dieciséisavos Y para mediados Del 2014 El presidente Angelisi Decide despedir A Bianchi Y no renovarle El contrato A Riquelme Perdiendo dos históricos De una tajada Algo muy cuestionado Por la hinchada Y en su lugar Llegaría A Roabarrena Que a pesar De un costoso plantel Quedó marcado Por las eliminaciones De River En semis De Sudamericana Y en octavos De Libertadores Por el incidente Del gas pimienta De parte de un hincha Por el que Boca Quedó descalificado Y con una multa De 200 mil dólares Y en este mal momento A mediados Del 2015 Carlos Tevez En un gran nivel Decidió regresar A Boca Y ayudarlos A conseguir ser campeón Del torneo Y de la Copa Argentina Pero A pesar de los títulos Boca perdería La Supercopa Argentina Contra San Lorenzo 4 a 0 Y a Roabarrena Sería despedido Y en su lugar Llegó Barros Esqueloto Que potenció Las virtudes De un Boca Que salió Bicampeón De la Superliga Manteniendo Un histórico Invicto Para muchos El mejor Boca De las últimas Décadas Sin embargo El ciclo Barros Esqueloto Quedaría marcado Por las derrotas Ante River En la final De Supercopa Y la histórica Final de Libertadores Trasladada Trasladada a Madrid Dos a uno Dos a uno Esa foto Esa foto Esa foto Está fuerte Esa foto Digan lo que quieran Pero era como Hipocresía A lo que más da Seguro Sé que lo hacen Por no la violencia Después de lo que pasó Pero Ahí es como de No te me acerques Pero bueno Chicos no sean violentos Disfruten El fútbol Es hermosísimo Por andar ahí Peleándose Se perdieron Una final Que puede haber sido Muy linda De verla acá Y se terminó En España Así que Relájense Cinco eliminaciones De los rivales Riquelme En condición de ídolo Decidió volver al club Como vicepresidente Ganar las elecciones Y contratar A su querido Miguel Ruso Que en pocos meses Del 2020 Logró devolverle La identidad ganadora Al club Consagrándose Campeón de la Superliga En una remontada De puntos Ante River En la última fecha Hace cosas buenas Pero después Terminan odiando Título que lo que evoca Sacaría pecho Y mostraría ese coraje De sus inicios Un coraje Que a pesar de tocar La máxima gloria Y la extrema pobreza Siempre se hizo presente Para seguir adelante Y ser reconocido Por todo el mundo Un club Que vivió Las mayores alegrías Y también desgracias Y aún así Siguió de pie Con ganas De seguir Escribiendo historia Y con esto Nosotros terminamos Bueno, bueno Bueno chicos Suscríbanse a su canal Está impresionante el resumen Bueno chicos Que le puedo decir La verdad es que Es un club De altos y bajos Altos y bajos Muy, muy, muy Y al estilo como pasa El país en Argentina Por muchas decisiones Fíjate O sea, también el país A veces está muy arriba Ahorita está muy abajo Creo que ya se anda Medio estabilizando No sé Ustedes dirán Pero un país Complicado Y bueno Nada chicos La verdad que es una historia Impresionante Me alegra saberla Como digo Yo no son mis enemigos Los de Boca Jamás lo van a hacer Elijo a River Porque así Así lo destinó La vida Y así va a ser Y nada Y ya sabes Que cuando agarras Un club Es para toda la vida Cambiarte Eso jamás se da Así que nada Pero mi respeto Es para la gente de Boca Una historia muy interesante Sin duda Y nada chicos Si te gustó el video Si te gusta que nada Regalame un comentario Activa la campanita Y sigueme en Instagram Y gracias chicos Por ver el video Chao Chao